Una y mil voces Al ritmo de un jaranón Hagamos vibrar al mundo Con nuestra hermosa canción Bailemos un balde barrio Alegre y con callejón Resuelen las castañuelas Con ritmo de un buen bordón Para cantar de nuevo Como se debe al Perú Quistamos la marinera De fiesta y gratitud Lleva versos de la tierra Por doquiera que vayas Que donde hay un buen criollo Hay música que hermana Siempre hay un buen motivo Para armarla de color La música y el baile Todo sale mejor Traigamos la tradición Pongamosla de moda Pongamos nuestro color A la música y ahora Digámoslo cantando Vamos pues al mundo entero En la música y en la vida Y lo mejor es lo primero Una y mil voces Cantaremos para ti Una y mil voces se unirán Para cantarle al mundo entero Una y mil voces se unirán Para cantarte lo nuestro Una y mil voces Muy buenas tardes Tengan queridos amigos Buenas tardes Buenas tardes Perú Y a todos los peruanos Que se encuentran alrededor del mundo Un beso Un abrazo Mi cariño y respeto A la gente que está pendiente En el canal Sur Perú Todo mi respeto por ustedes Estamos de fiesta Estamos de aniversario Son once años Que damos gracias a Dios A la Virgen Santísima Y a ustedes que son lo más importante En este programa Por estar ahí Por mantenernos Por querernos Por amar nuestra música peruana Y a tantas personas Que son artífices De que este programa Siga al aire Gracias Gracias voy a ir Enumerando a todas las personas Que fueron partícipes De que se realizara Este una y mil voces Y once años ya Marco Estoy más que feliz Más que contenta Compañero del Chilinque Amigo mío Besitos para ti Mi Bartolita Los recibo Me los capturo todos Porque estoy también Muy contento Primero de estar contigo De tener la oportunidad De compartir estos Más recientes años Digamos del programa Pero once años De celebración Es un montón Y es un montón De esfuerzo De trabajo De creérnosla ¿No? De creértela tú De creértela Hace mucho tiempo De que se podía Hacer una senda paralela Y de poder convocar A nuevos cantantes Nuevas producciones Poder hacer esta ruta Pues este No solo ya De criollismo tradicional Como el que ya teníamos Y de conocer estas Un poquito más A las figuras Internarnos en sus En su vida Hasta porque se han hecho Hasta Hasta Casi documentales Con muchas de ellas ¿No? De estas rutas bonitas De su trabajo De sus producciones Sino incorporar Figuras jóvenes Y eso A mí me ha emocionado Muchísimo Todo este tiempo Y lo aplaudo Profundamente Once años de trabajo De esfuerzo Y dedicación Y ahora con un equipo También que viene Chambeando duro Así es Y lo están haciendo Muy bien Quiero Quiero agradecer Que el primer programa Matito Tú sabes que Un programa de nervios Lleno Y me pasaba La batuta La grande La extraordinaria La increíble Con ese tarima Maravilloso Cecilia Barraza Que había tenido Una temporada Larguísima También Y RTP Y estuvo también Nuestra querida Eduard Dos de las principales Que hoy día Nos van a detectar Con su arte Su calidad Su emoción Mar Así es Entonces No esperemos más Vamos a disfrutarla Aquí en Una Sin mil voces Feliz aniversario Feliz aniversario Compartimos diariamente Como nadie Compartió La aventura De la música Y lo dulce Del amor Y en aquel pequeño Cuarto de la casa De pensión Lo llenamos con canciones Lo pintamos de ilusión Cuántas veces la mañana Al llegar Me sorprendió Sustrayendo a la guitarra La más tierna inspiración Pero te ganó Pero te ganó la perisa Y el cansancio Te llegó Y una parte Del mañana Se murió En aquel avión Y hoy aquí De este escenario Te dedico Esta canción El recuerdo De los días Que el camino Los unió Porque tú Mejor que nadie Sabes Lo que me costó Apartarte de mi vida Por seguir mi vocación Yo entregué mi vida a darte Tú a otra el corazón Y yo no tengo quien me espere Solo soy una canción Y hoy aquí De este escenario Te dedico Esta canción Esta canción El recuerdo De los días Que el camino Los unió Porque tú Mejor que nadie Sabes Lo que me costó Apartarte de mi vida Por seguir mi vocación Yo entregué mi vida a darte Tú a otra el corazón Yo no tengo quien Que me espere Solo soy Una canción Creo que en este aniversario Tenemos que irle contando A nuestro público Cómo se gestó Este programa Me emociona Profundamente Ver a don Alberto Quiso Ser maestro De los jóvenes Para hacer un programa Extraordinario Para mi Rafael Matallana Ver a Edith Con esa disposición Con esa disposición Para enseñar Todos han puesto Un grano De arena Y yo me siento Más que satisfecha Porque uno De los que tuvo La pauta en la mano La revisó Y le dio el visto Bueno Fue nuestro queridísimo Mucho respeto A quien admiro Respeto Y recuerdo Con mi mayor cariño Así es Uno de los capos Y capos Del conocimiento De la música Y del arte Y de la cultura En general Luchito Se le extraña muchísimo También tuve la suerte De compartir con él En el tema De la marinera Pero tú hablabas De los homenajes Y los homenajes Se han vivido siempre En una y mil voces Y tú fuiste Partícipe Cantando junto A un gran amigo Que lo extrañamos Con el alma Como bien lo dice Siempre Bartolita Que es nuestro Alejandro Lara Con esta canción Que se llama Así te quiero Continuamos con este programa De aniversario Aquí en una Y mil voces Y tú que crees Mi amor Que yo no sé Del valor Que necesitas Para vivir Junto a mí Entre el temor Y el calor De algunas citas Solo te ofrezco Mi amor Pero hay un mundo mejor Que tú mereces Cosas que quieres hacer O que has soñado tener Una y mil veces Sé que te has puesto a llorar Tal vez llegar al altar Alguna amiga Y hasta podría curar Y hasta podría curar Que ver a un niño jugar Que habré una herida Pedir que sigas así Siendo mi amante Hasta el fin Me duele tanto Que aún muriendo de amor Perderte es mucho mejor Perderte es mucho mejor Que ver tu llanto Para ti Tía Marujita Te quiero mucho Cuando podrás comprender Que el solo Sueños así Sueños así No alejarme de ti Porque me muero Yo seguiría hasta el final Llevando siempre Muy alta la cabeza El ser señora de tal Te lo aseguro que ya No me interesa No me interesa ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Abro Candela Queremos saludar Por este once aniversario A un y mil voces A Marquito A Bartola Y que sigan muchos años más Más música para el mundo Gracias Sapo verde tuyo Happy verde Y muchachos Once añazos Del programa Imagínense Cómo pasó el tiempo Un beso Para ti Bartolita Para ti Marco Para todos los músicos También amigos míos De toda la vida Ramiro Juan Carlos Mariano De todos los músicos Muy buenos músicos Al programa en sí Al canal Agradecerles por siempre estar Con nuestra música criolla Nuestra música peruana Adelante ahí Como los héroes Así que seguimos muchachos Los esperamos como siempre Y a seguir festejando estos once Y que sean doscientos más Querida Bartola Sí, mi amor Qué lindo es mi Perú Qué hermosa tierra Qué. Qué lindo es mi Perú Para ti Maestro Qué lindo es mi Perú, qué hermosa tierra de América del Sur, es la primera La brisa de su mar, la voz de su cantor, su bella historia Su pasada ejemplar, el cariño colosal, santo sin gloria Qué lindo es mi Perú, qué lindo es mi Perú, a ti a querida El lugar donde Dios me dio la vida Cuando llegué a morir, le quisiera decir, si voy al cielo Te agradezco Señor, porque has de vivir en este suelo Cuando llegué a morir, le quisiera decir, si voy al cielo Te agradezco Señor, por has de vivir en este suelo Qué lindo es mi Perú, qué hermosa tierra América del Sur, es la primera La brisa de su mar, la voz de su cantor, su bella historia Su pasada ejemplar, el cariño colosal, santo sin gloria Qué lindo es mi Perú, qué lindo es mi Perú, patria querida El lugar donde Dios me dio la vida Cuando llegué a morir, le quisiera decir, si voy al cielo Te agradezco Señor, por has de vivir en este suelo Cuando llegué a morir, le quisiera decir, si voy al cielo Te agradezco Señor, por has de vivir en este suelo Qué lindo es mi Perú, patria querida ¡Ay! ¡No puedo! ¡Eso! 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 Pipero es un tesoro de flores y primaveras, sus caballos, sus doros, sus gallos, sus marineras. Hoy como sus mujeres blancas, negras y choritas, estrellas que iluminan a nuestra raza bendita. No hay en toda la tierra más encanto y hermosura, es como un libro abierto de mis sueños y aventuras. Tumbre, ríos y lagos, costas, selvas y volcanes. Este es mi país, y aquí no me voy, yo soy muy feliz. Peruano yo soy, este es mi país, y aquí no me voy, yo soy muy feliz. Peruano yo soy, este es mi país, y aquí no me voy, yo soy muy feliz. Peruano, Peruano yo soy, Peruano, Peruano yo soy, Peruano, Peruano yo soy. ¡Qué lindo es mi Perú, patria ferida! ¡Qué lindo es mi Perú, patria ferida! Contigo Perú, del gran Augusto Polo Campos en ese momento. ¡Qué linda canción! ¡Qué linda! Y me gusta muchísimo. ¡Qué lindo es mi Perú! Un tema valiosísimo de la pluma, del gran Augusto Polo Campos, que tú nos podrías decir muchísimo, mi querida Bartola. Imagínate, todos esos chicos que hoy día los vemos transitar por el programa, Marco, ya con una solidez que nos sorprende. Pero tenemos a una persona también, Marco, que nunca se olvidó de nuestra patria, estuvo alejado un tiempo, pero cuando vino al Perú me dice Bartuca, porque me dice Bartuca, Ester, como quiera. Y nos encontramos y conversamos antes de que llegara el programa y lo hizo tan apoteósicamente que el público lo siguió pidiendo y las positivas visitas al Perú siempre han estado. Nuestro diamante negro de la música peruana, Manuel Donaigle, hoy día nos trae un valsecito que me pone la piel, pero, oh, chinita, estás diferente. No sé lo que te pasa, no sé, parece tan distante de mí. ¡No, no puede ser! Y lo escuchamos aquí en una. Y mil voces. Tus ojos me miraron y nació mi día y yo. Tus labios me besaron y te di mi vida. Sin comprender que tú tal vez solo sentías ilusión y yo era para ti solo un capricho y nada más. Está mi amor agonizando lentamente y tú lo ves y por él y estás, estás indiferente. Yo sé que no amaré jamás a nadie que no seas tú, sabiendo que te quiero porque eres tan mala con mi corazón. Este cariño me destrozó el alma, quisiera odiar y que te amo más y más. Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar y si pretendo arrancarte de mi vida me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí porque tú eres amor, mi propia vida. En mi vida. Ven 05, 422, 142, 162, 162, 163, 163, 162, 163, 17 Shell, 182, 172, 215, 153, 163, 183, 163, 163, 173, 163, 163, 163, 1932, 161, 173, 173, 173, 193, 8 vì1, 173, 174, 174, 174, 183, A laầy 193, 183, 184, 185, 163, 184 , 193, 213, 184, 176, 186, 185, 193, 17 Arsenal, 186, 185, 173, 183, 193, 204, 183, 193. Quisiera odiarte y te amo más y más Estás adentro de mí, que no te puedo olvidar Y si pretendo arrancarte, arrancarte de mi vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en ti Porque tú eres amor Tus ojos me miraron y Nació mi Dios Qué lindo tema, de verdad. Tema precioso y Manuel Donaire con ese estilo impresionante Y con esa voz intacta nos lo traía hoy día para emocionarnos en este once aniversario Mi estimado Marco, ya no sé qué hacer Linda canción, a mí me encanta, me encanta, me emociona y me gusta muchísimo esa canción Ahora venimos con tres cantores Viene Julián Jiménez, está José Arcella, está Alberto Manchego Que armaron una tremenda jarana, Julián Jiménez en la guitarra Que es un bravo de bravos también En una de las emisiones de Una y Mil Voces del programa Lo hicieron al ritmo de Marinera del Norte El trino de mi guitarra, qué bonito, qué bonita esa canción Me gusta mucho a ti, mami Esa Marinera de Emilio Santi Esteban saca chispas al suelo Y lo vamos a escuchar aquí, 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 en una Y Mil Voces Marinera del Norte, primo Para esa gente de Monsefú Para mi comadre Loisa Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Oiga, pero baila, zapatea y verás que te va a gustar Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Pero baila, zapatea y verás que te va a gustar Pero baila, zapatea y verás que te va a gustar ¡Vámonos con la segunda, primo! ¡Vámonos con la segunda, primo! Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Oiga, pero baila, zapatea y verás que te va a gustar Pero baila, zapatea y verás que te va a gustar Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Pero baila, zapatea y verás que te va a gustar Pero baila, zapatea y verás que te va a gustar ¡Arrimate eso cobarde! ¡Arrimate eso cobarde! ¡Arrimate eso cobarde! Y verás que te va a gustar. Un saludo enorme por este once aniversario, un aniversario más a toda mi familia de Una y Mil Voces, a usted señora Bartola, a ti Marquito por la oportunidad, por el cariño que siempre nos brindan a todos los artistas. Un enorme abrazo y que sean muchos más. Hola, hola, hola. Les habla Willy Terry. Hoy quiero enviar un saludo muy especial para mi queridísima Bartola y para mi querido amigo Marco Romero. ¿Y saben por qué? Porque están cumpliendo sus primeros once años de labor ininterrumpida con este maravilloso programa Una y Mil Voces. Un abrazo amigos. Sigan trabajando en pos de la difusión y la vigencia de nuestra música criolla. Dios los bendiga. Felicidades. Lime está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas cruzan su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras trinan los criollos, corazones vibran a los alegres hombres de la canción popular. Lime está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas cruzan su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras trinan los criollos, corazones vibran a los alegres hombres de la canción popular. Así es Lima, criolla, alegre y jaranera la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique en los barrios de Rimas de Antaño le dieron colorido Montes y Manrique, padres del criollismo. A ver, a ver, ¿dónde están esos criollos de Antaño para jarañear por nuestra Lima con la veintiúnica? ¡Gracias! ¡Gracias! Las cuerdas de las guitarras trinan los criollos, corazones vibran a los alegres hombres de la canción popular. Así es Lima, criolla, alegre y jaranera la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique en los barrios de Rimas de Antaño le dieron colorido Montes y Manrique. Padres del criollismo. Padres del criollismo. Así es Lima, criolla, alegre y jaranera la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique en los barrios de Rimas de Antaño le dieron colorido Montes y Manrique. Padres del criollismo. Padres del criollos. 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 como otros artistas, queremos ver florecer a todos esos jóvenes, pero hay gente muy, muy importante que también está aperturando esos caminos para todos esos muchachos, y hoy día los tenemos acá. Tenemos a nuestro querido alcalde, el señor Jorge Muñoz, y vamos a darle la bienvenida, pero con palmas, mi chiquito. Claro que sí, bienvenido, señor alcalde. Muchas gracias, querida Bartola, Marco, un saludo cariñoso a ustedes, y sobre todo, un saludo especial por estos 11 años de programa, de éxito, de llevar el trioyismo a nuestra gente y resaltar lo que es la peruanidad. Muchas felicidades y deseos de que sigan creciendo, un gran abrazo, y que ese éxito que muestran todas las semanas siga adelante. Muchas gracias. Y nosotros sabemos de su inquietud, sabemos de su trabajo, de la gente, el grupo que ha conformado para que a la música de Lima se le dé la denominación de Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Cómo va ese proyecto? Mira, Bartola, este es un proyecto muy ambicioso. En el año 2019, hacia finales, nosotros aprobamos un plan de recuperación del Centro Histórico, que no solamente son temas materiales, sino también temas inmateriales, como la música criolla. Y en ese sentido, se comenzó a trabajar y dar los primeros pasos para poder tener este reconocimiento que tú mencionas. Entonces, ¿qué cosas se han hecho? Se han hecho mesas de trabajo, de diálogo, para poder justamente nutrirnos, y se está elaborando en estos momentos el expediente técnico que tenemos que presentar al Ministerio de Cultura. También estamos preparando un libro que tiene que ver con la música criolla y la importancia que tiene para nosotros y por qué debe ser entendida como un patrimonio cultural de la nación. Pero, señor alcalde, la música criolla citadina aquí de Lima se ha ido ampliando y que tenemos el Val Norteño, el Val del Sur. ¿Y cómo unimos todas esas fuerzas para que se le dé esa denominación como patrimonio cultural y material de la nación? No, no, con los puntos de contacto que se tienen, ¿no? Y nosotros somos producto de una fusión muy importante. Y cuando digo nosotros, me refiero a la nación peruana. Ricardo Palma decía que el que no tiene vinga, tiene de mandinga, y además acá confluyen todas las sangres. Y nuestra música criolla también es algo que nos alegra el alma, pero también se van tomando cosas de algunos otros géneros. Nosotros somos producto de muchas culturas. Y cuando tuvimos la oportunidad de celebrar el aniversario de Lima, recordarás Bartola, que hablábamos de muchas culturas, pero una sola Lima. Lo mismo podemos decir del Perú. Muchas culturas, pero una sola nación. Que tenemos que enriquecer y trabajar, y sobre todo sentirnos orgullosos de ser peruanos. Necesitamos también, con tantas figuras que han pasado a la posteridad, sin ninguna pena ni gloria hoy día, pues se reconozca todo lo que han entregado, señor alcalde, todo lo que han dado, todo lo que son esos grandes referentes de nuestra música peruana. Sin duda que sí, Bartola. Y fíjate que nosotros tenemos espacios que son emblemáticos acá en el centro, como por ejemplo Barrios Altos, Montserrate, y mucha música sale de estos lugares y además nos habla de la historia de nuestra ciudad. Es importante eso, hay que siempre mirar nuestra historia. Vuelvo a repetir, para sentirnos orgullosos. Quien no revisa, quien no conoce, quien no mira un poco hacia adentro de su propia historia, no se va a sentir orgulloso ni la va a defender, ¿no? Entonces, creo que esto es importantísimo. Y por eso me encanta el programa que tienen y cómo se difunde lo que es el criollismo, porque eso es parte de una savia nacional. Una pregunta ahí, porque ya mucha gente y muchos artistas también comienzan a visualizarse en el espacio presencial. ¿Cómo es que la Municipalidad de Lima va a comenzar a trabajar estos espacios? ¿Ya se están dando? ¿Se está de alguna forma movilizando la parte cultural, artística, para que ya el pueblo y el público tenga acceso a la música y al arte visiblemente y no sea solamente virtual? Sí, ya hemos comenzado. Tuvimos algunas experiencias en clubes zonales, parques zonales, donde comenzamos un poco experimentalmente a utilizarlos como espacios abiertos para poder congregar gente, no mucha, pero ir haciendo algunos espectáculos en vivo. Hemos hecho seguimiento, no han habido contagios. Entonces, la respuesta es, sí se puede hacer cosas. Cuando uno las hace ordenadamente con los bebidos protocolos de bioseguridad, se pueden hacer muchas cosas para el beneficio, uno, de los artistas que tienen actividad, dos, de la gente que recibe esta manifestación artística y que siente ese goce espiritual, ese goce de poder estar escuchando música y divirtiéndonos, porque finalmente la música nos genera esta posibilidad de divertirnos. Y yo siempre he dicho, la educación, la cultura, el deporte, son eslabones esenciales de cualquier sociedad. Yo me quedé sorprendido cuando usted cantó la jarana de Colón. ¡Guau! ¡Tobal, Colón! ¡Tobal, Colón! Así, pasó por Lima Bendita, por nuestra Lima Bendita, escuchó una jaranita. Y eso es importante, la jarana es importante, la jarana es vida, la jarana es diversión. Cuando uno está vivo, se divierte, ¿no? Cuando uno tiene estas posibilidades, también contagia positivamente a los demás. Generamos un mejor espíritu y generamos mejores ciudadanos. Estoy convencido de eso. Señor alcalde, y ya que hemos hablado de la jarana y la música criolla, y estamos en este momento tan festivo, hablando de nuestro criollismo, esa propuesta de que no se celebre solo un día la canción criolla, sino todo el mes de octubre, ¿cómo va? Es parte también de estos procesos que comentaba hace un momento. Es algo que tenemos mapeado, esto se tiene que convertir en normas. Y, digamos, para resumir, tenemos tres tareas. La declaración de patrimonio cultural, la elaboración del libro, y hacer que todo el mes de octubre sea, pues, un mes festivo de la canción criolla, ¿no? Excelente, excelente, porque yo creo que no podemos dedicarle un solo día para que los chicos se encuentren con su música. Yo creo que si le damos un poco más, ellos de verdad van a reconocer su cultura, su patrimonio, y lo van a amar, de verdad. Una idea es... Ciertamente. Ciertamente. Y además, no nos olvidemos que, si solamente lo dedicamos al 31 de octubre, lo tenemos que compartir con algunas otras festividades, ¿no? Y entonces esas cosas, pues, como que le quitan la fuerza, como decimos, que obviamente le quite el octanaje a la celebración. Hay que ponerle mucha fuerza a esa celebración. Así es, señor alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, que Dios y la Virgen siempre me lo bendigan mucho, porque hacer algo por nuestra cultura, por nuestra música, es muy importante. No todos lo quieren hacer, y yo se lo agradezco personalmente. Muchísimas gracias, Bartola Querida, lo mismo para ti, Marco. Gracias, gracias. Y siempre deseándoles a ustedes también lo mejor, muchas bendiciones, y a seguir trabajando tan bien como lo vienen haciendo, y resaltando los valores del yoísmo y de la peruanía. Hola, ¿cómo estás, Bartola? Te saluda tu amiga Maritza Rodríguez en este onceavo aniversario de muchos éxitos, de mucho sacrificio y de mucho apoyo a nuestro talento nacional y, sobre todo, a nuestra música peruana. Para ti, para Marcos, que vengan muchos éxitos, muchos aplausos, muchos reconocimientos. Gracias por esta ventana tan importante de una y mil voces, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Bueno, felicidades, Bartola y Marco Romero. Un besito de tu amiga Maritza Rodríguez. Bueno, amigos, quiero mandar un saludo, un abrazo fuerte a una y mil voces que está cumpliendo once años de vida y que sean muchísimos años más. Los quiero muchísimo. Gracias por siempre tenerme presente en este hermoso programa y muchísimas felicidades. Bendiciones. 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 Hace algún tiempo que te enamoro, chongo y apalas. Pero mi llanto ni mis suspiros tu pecho ablanda. Pero mi llanto ni mis suspiros tu pecho ablanda. Nada me importa que no me quieras, chongo y apalas. Yo también tengo quien por mí muera, mi chiclayana. Chongo y apalas que siempre me hiciste llorar, ven que te canto un golpe tierra para que sepas lo que es gozar. ¡Oigo! 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 ¡Qué bonito! ¡Oigo! 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 Venga, 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 toma, toma ahí, eso, 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 ¿verdad? Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisara, por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisara. En todo mi sufrimiento, donde llamo lo vienes, cuando vienes muerto, en tantas ilas y vueltas, en lo que vino a quedar. Cuando te llamo no vienes, cuando vienes, ay, ay En tantas ideas y vueltas, en lo que vino a quedar ¿Qué más tenemos, Marco? Cuéntamelo todo y exagera, por favor Vamos a exagerar, pero vamos a exagerar Bien, porque vino una voz de esas criollazas auténticas Que tuve la dicha de disfrutármela Un 30 de octubre, antes de la pandemia, ahí en la oficina Haciendo la serenata del día de la canción criolla Y fue para mí fantástico, apagaron la luz Y en eso se escuchó la voz de la gran Rosita Gumba Nada más, nada más, Bartolita, nada más Y ella se hace presente aquí en Una de Mil Voces Con mi soñar de César Santa Cruz Así que no digo más, solamente hay que disfrutarla Porque estamos de aniversario ¡Feliz aniversario! ¡Una! ¡Y Mil Voces! ¡Vamos, Rosita! ¡Ander! Mirar sin ver, oír sin sentir nada Soñar despierta y sin precisar que Vagar flotando en un inmenso océano De imprecisos recuerdos por nacer Llevar la mente hacia un punto lejano Dejar las cuitas donde nadie ve Y así sentí, y así sentí que sea poder el alma De algo que estuvo cerca y que no pudo ser Cuál cuentas de un rosario Se deslizan las horas En los dedos de acero de un reloj Calmar mis ambiciones Donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño A quien puede ofender Calmar mis ambiciones Donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño A quien puede ofender Así es el vals Como decía don Oscar Avilés Al... Al antiguo, al antiguo Ay, ay, ay ¡Eso! Mirar sin ver, oír, sin sentir nada Soñar despierta y sin precisar ¿Quién? Pagar flotando En un inmenso océano De imprecisos recuerdos por nacer Llevar la mente hacia un punto lejano Dejar las cuitas donde nadie ve Y así sentí Que se apodere el alma De algo que estuvo cerca Y que no pudo ser Y así, así sentí Que se apodere el alma De algo que estuvo cerca Y que no pudo ser Cual cuentas de un rosario Se deslizan las horas En los dedos de acero De un reloj De pared Y en la oración del tiempo La lucha se hizo sombra Y hay sobre los recuerdos Que sin querer Forjé Así las vibraciones De suaves campanadas Aconsejaronme algo Un triste atardecer Calmar mis ambiciones Donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño ¿A quién puede ofender? Calmar mis ambiciones Donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño ¿A quién puede ofender? ¿A quién puede ofender? Una y mil voces Una y mil voces Se unirán Una y mil voces Una y mil voces Hola queridos amigos Soy Lucy Avilés Y quisiera hacerle llegar Mi saludo cariñoso Fraterno agradecido De admiración Al programa Una y mil voces Por estos primeros Once años De defensa Y difusión De nuestra música Criolla peruana Muchísimas gracias A todo ese equipo Y a mis amigos Que siempre dan la cara A mi querida Bartola A mi querido Marco Romero Muchas gracias Por tanta dedicación Un abrazo Para todos ustedes Y que sean Muchísimos años Más Siempre con una serenata En este día De venturoso anhelo Yo te saludo Con gratísima emoción Feliz día Una y mil voces Hola amigos De una y mil voces ¿Cómo están? En estos momentos Como se darán cuenta Estoy trabajando Pero no quería Dejar pasar el momento Para desearles Un feliz aniversario Once años Exitosos En las pantallas Yo He estado Varias veces Con ustedes Un saludo Muy especial Para mi queridísima Amiga La super Archer De contra Hiper Ultra buena gente Bartola Felices Once años Amigos de Una y mil voces Hasta luego Les habla Ruli Rendo Chao Tudos Chocas Chocas Troional Tudos Tossen Boca Tudos Tudos TeAN Taita Guaranguito Lando, lando Zamba, lando, lando Mago a su mujer Lando, lando Zamba, lando, lando Con un cuchillito Lando, lando Zamba, lando, lando Del tamaño de Lando, lando Zamba, lando, lando Ese pajarillo Pecho colorado Ese pajarillo Pecho colorado Eso te sucede en negro Por enamorado Eso te sucede en negro Por enamorado Lando, lando Zamba, lando, lando Así, así, así Lando, lando Zamba, lando, lando Lando, lando Zamba, lando, lando Zamba, lando, lando Zamba, lando, lando Lando, lando El helado va a hacer El tiempo ha pasado La bomba de TV Si, el tiempo ha pasado Espera y espera, negro El tiempo ha llegado Espera y espera, negro El tiempo ha llegado. 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 Oiga, toma, toma. Mamabuca nos trajo este Landó de Wilfredo Franco, Laguna, Taita, Guaranguito. Y así como Mamabuca, muchas agrupaciones peruanas, muchos grupos que hacen música afroperuana han estado, estarán siempre y estarán siempre con nosotros. Pero podemos mencionar a Perú. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Gana pan, ganó, 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 ganó. El tiempo ha llegado, ganó, 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 ganó. Dice la gente. 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 La noche jugué y perdí a Yaya, y la, 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 y la, 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 lo mismo será mañana, y la, 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 y la, 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 lo mismo será mañana. Para jugar y perder a Yaya, y la, 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 Una y mil voces se unirán, una y mil voces. Un saludo muy especial para mi querida Bartola, mi Che Morocha, mi amiga queridísima del alma, y para Marco Romero, ambos. Gracias por mantener este espacio que difunde nuestra música peruana. Gracias por la calidez de siempre, gracias por esa hermandad, por esa amistad gigante. Los felicito, los felicito por lo bien que lo hacen, porque brindan la oportunidad a muchos de poder mostrar lo que estamos haciendo. Gracias por haberse mantenido con ese ánimo en pandemia, que nos haya alegrado a todos, los quiero mucho. Segan adelante, muchas bendiciones, feliz aniversario, felices 11 años. Besos, besos gigantes. Hola, ¿qué tal mis amigos de Una y Mil Voces? Soy Pamela Banto y me encuentro muy feliz de poder enviarles este saludo por sus 11 primeros años de vigencia en la televisión peruana. Muchas gracias por mantener viva nuestra tradición, gracias por tener siempre presente a nuestros referentes de la canción criolla y por apoyar a los nuevos valores. Gracias por la oportunidad que siempre me brindan, son una gran familia para mí. Y bueno, que sean muchísimos años más, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Músicos, producción, por supuesto, mis grandes, grandes amigos, Marquito Romero y la gran Bartola. Un beso grande para ustedes. Arriba, Una y Mil Voces felices, 11 años. Que dulce el sueño de plácida pasión Anida mi alma de loco soñador Como quisiera lucero de mi amor Poner bajo tus ojos mi corazón De dulce sueño, de plácida pasión Anida mi alma de loco soñador Como quisiera lucero de mi amor Poner bajo tus ojos mi corazón Bajo tu risa pasa el dolor Renace en mi pecho una ilusión Quiero vivir para quererte a ti Y que comprendas esta mi pasión Bajo tu risa pasa el dolor Renace en mi pecho una ilusión Quiero vivir para quererte a ti Y que comprendas esta mi pasión Quiero vivir para querer Para descansar esta ilusión Quiero vivir para querer Para descansar esta ilusión Y mi amor, ¿dónde te has ido? Que no te puedo encontrar Yo nunca te he conocido Y te estoy buscando Siempre sin cesar Es la ilusión de mi vida Es la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza Que no olvidaré Pues mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajarillo de oro que Tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir Yo quiero soñar, soñar En mi corazón está La alegría de vivir En mi corazón está No quiero jamás morir Pues mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajarillo de oro que Tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir Yo quiero soñar, soñar En mi corazón está La alegría de vivir No quiero jamás morir Si señor Si hemos tenido en el programa En estos tiempos convulsionados Y de pandemia Gente que ha querido Desde sus hogares Desde sus plataformas Mandarnos videos hermosos Y nosotros Descentralizamos Todo lo que era Una y mil voces Para darle paso A estos jóvenes Que venían con un entusiasmo Inmenso Para hacer nuestra música peruana Gracias Roxana Luque y Rolanto Seminario Por habernos dado Tanta alegría Aquí en una y mil voces Y tenemos también a gente En el sur En el centro del país Y en el norte Porque en el norte Hay mucha música Y por ejemplo Tenemos a Jarana Jarana y Son De Chiclayo Mi querida Bartolita Con este tema Que nos traen ahora Orgullo Nacional Un tema con letra De Jaime Hernández Y música De Daniel Hernández Así que nada Vamos a disfrutarlo Aquí en una Y mil voces Vamos a janear ¡Suscríbete! 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 Y zapateo, de gracia y coqueteo, que empieza ya a sonar. Y Damaris te acompaña, mostrando todo su encanto, reina de la marinera, nuestro orgullo nacional. Suenan voces y guitarras, el cajón y alegres faldas. Para que dances alegre, caballo de estirpe y fama, te guía muy suavemente, con dotes de buen maestro, es tu encantador chalá. Y Alcaló te haces figuras, y trotas con ambladura, con elegancia y postura, nuestro orgullo nacional. Caballo de raza fina, caballo de suave andar, eres dos y librioso y muy rítmico al danzar. Tus pasos siguen el baile, reina de la marinera, belleza garba y sol cura, nuestro orgullo nacional. Caballo de raza fina, caballo de suave andar, eres dos y librioso y muy rítmico al danzar. Tus pasos siguen el baile, reina de la marinera, belleza garba y sol cura, nuestro orgullo nacional. Caballo de raza fina, caballo de suave andar, caballo de suave andar, caballo de suave andar, caballo de suave andar. Caballo de raza fina, caballo de suave andar, caballo de suave andar, eres dos y librioso y muy rítmico al danzar. Tus pasos siguen el baile, reina de la marinera, belleza garba y sol cura, nuestro orgullo nacional. Que secuencia tan hermosa Marco, que secuencia tan extraordinaria que el público la aplaude, la pide, la reclama y es aquí hay talento. Por ejemplo, Diana Sandoval, una niña que, bueno, digo niña, la conocemos muy joven, muy chiquita, que es una joven, ¿no? Pero ahora nos viene a presentar una marinera que se llama Orgullo de mi Perú y que nos llena de orgullo a todos, ¿cierto, Bartola? Dianita Sandoval, hoy día la vemos en esta secuencia, aquí, en una y mil voces. ¡Ay, talento! ¡Ay, talento, mi querida Bartolita! Así que vamos a verla en nuestro aniversario. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Diana Sandoval, cantautora juvenil y bailarina de marinera y tontero, danzas peruanas. Bueno, en esta oportunidad me enorgullece y me llena de alegría presentar un tema de notoría, esperando sea de su agrado y lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos al realismo. Esto fue hecho por un gran equipo con ustedes, Orgullo de mi Perú, que también ya lo pueden encontrar en diferentes plataformas y el programa tiene la exclusiva de este lindo tema. Marinera, ¡qué lindo le harás la lamenta! Que el compás repiquetea los redobles del cajón. Marinera, ¡qué lindo le harás la lamenta! Que el compás repiquetea los redobles del cajón. El pañuelo revolotea, zapatea, zapatea, Y moviendo las caderas, goza, goza de corazón. El pañuelo revolotea, zapatea, zapatea, Y moviendo las caderas, goza, goza de corazón. Bailando así, con garbo y celerosa emoción, Soy tan feliz, Porque a ti yo te quiero, Perú, Y ahora baila rincosa, Y el compás de las guitarras, Con mi amor y con celero, Por mi querido Perú. Y ahora baila rincosa, Y al compás de las guitarras, Con mi amor y con celero, Por mi querido Perú. Marinera, ¡horgullo de mi Perú! Hoy te canto estos versos, Con salerosa emoción, Y adentro con la segunda, maestro. Marinera, Marinera, que en galanas la lamenta, Y al compás repiquetea, Los redobles del cajón. Marinera, Marinera, que en galanas la lamenta, Y al compás repiquetea, Los redobles del cajón. El pañuelo revolotea, Zapatea, zapatea, Y moviendo las caderas, Goza, goza de corazón. El pañuelo revolotea, Zapatea, zapatea, Y moviendo las caderas, Goza, goza de corazón. Bailando así, Con garbo y celerosa emoción, Soy tan feliz, Porque a ti yo te quiero, Perú. Y ahora baila, Ricoza, Y al compás de las guitarras, Con mejor y con salero, Por mi querido Perú. Y ahora baila, Ricoza, Y al compás de las guitarras, Con mejor y con salero, Por mi querido Perú. Una y mil voces, Una y mil voces se unirán, Una y mil voces, Una y mil voces, Una y mil voces se unirán, Una y mil voces, Hola amigos, Soy Leticia Curay, Y en esta oportunidad, Quiero enviar un saludo muy especial, Para mis amigos de Una y mil voces, Porque están cumpliendo, Once años de actividad, Once años, En donde nos han permitido, Poder mostrar, Nuestro arte, Y sobre todo, Resaltar, Nuestra música, Música criolla, Gracias, 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 Porque, A través de ustedes, Nuestra música criolla, Ha sobresalido, Que sigan adelante, Hoy, Mañana, Y siempre, Felicidades, Felicitarlos, Felicitarlos, Que sean muchos, Muchos años más, Difundiendo lo nuestro, Muy agradecido, Por todo este tiempo, De haber estado, Con ustedes, Y no solo eso, Sino también, Que ustedes, Difunden, En grande, La música criolla, Con los niños, Con esta nueva generación, Que van a ser, El futuro, De nuestra música criolla, Agradecerles, Y desearles, Que, Sean muchos más años, Muchos más años, Ya que es, El único programa líder, En música criolla, Felices, Once años, Una, Y mil voces, Te lo dice tu amigo, Eduardo, Del Perú, Un abrazo, Desde aquí, A toda la gente, Que nos sigue enviando, Saludos, Muchísimas gracias, Por este, Onceavo, Aniversario, Once años, De transmisión, Ininterrumpida, De una, Y mil voces, Ay, Ay, Esta secuencia, Me conmueve, Profundamente, La joya, Criolla, Esta joya, Que viene a continuación, Marco, No se había visto nunca, Pero ahora tenemos a Terardo Coronado, Una voz extraordinaria, Que con Rafael Otero López, De quien es este, Valse, Isaura, Hacían primeramente, En primer lugar, Los probadores del norte, Pero ahora viene con Luis Cruz Núñez, Y lo hacen, De maravilla, Y nos traen el tema, Isaura, Y no la esclava, Sino la que gustaba, Aquí en una, Y mil voces, La joya, Criolla, ¡Ajá! ¡Ajá! Que larga ha sido la espera para conseguir la dicha, huyeron todas las sombras cuando tú llegaste a mí. Misaura, flor de mi sueño, entraña de inspiración, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Misaura, flor de mi sueño, entraña de inspiración, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Misaura, flor de mi sueño, entraña de inspiración, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Misaura, flor de mi pobre corazón, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Misaura, flor de mi sueño, entraña de inspiración, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Misaura, flor de mi sueño, entraña de inspiración, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Misaura, flor de mi sueño, entraña de inspiración, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Misaura, flor de mi sueño, entraña de inspiración, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. Misaura, flor de mi sueño, entraña de inspiración, que alegre se encuentra el templo con su armónica oración. hoy es el día de mi aniversario hoy es el día de nuestro aniversario hoy por ser mi aniversario me vienen recuerdos lindos de gente que he conocido distritos que hemos visitado todo parece indicar que el triunfo no llegaría pero han pasado 11 años y aquí estamos todavía no tenemos que ir no pues mami me emociona me pones en faida y me corta la mecha como es de la alegría esa mentira mentirosa esa que nunca se olvida como decía cervantes leo una oración a dios a la virgen para que me los cubra consumando agradezco a ellos a dios y a la gente compartiendo contigo que son mi alegría son mi momento de recreo son mi momento más lindo que tengo estar contigo grabar contigo en estos momentos pero cuando estábamos juntos la pasábamos muy lindo quiero agradecer a todas las personas que en estos 11 años han sido partícipes de que este programa siga en vigencia quiero porque la gratitud es uno de los más grandes dones agradecer a patricia que empezó conmigo y estuvo ocho años bajo la producción del programa y hoy día agradezco también a virginia gonzález que tomó la batuta y seguimos aquí seguimos haciendo las cosas bien a alejandra a meche a roger a timar a mi querida isabel bermudez a don víctor reyes a quien quiero con toda el alma cada uno de los músicos gracias gracias hermano por siempre poner más que el cien por uno por este programa gracias marco los quiero mucho y a ustedes público persona principal toda mi gratitud gracias y bueno nos despedimos justamente con los campos del programa los que hacen la música aquí que son el marco musical increíble y nos va a hacer un balseando festejos y también recordarle a todos el uso de la mascarilla bartolita lavadito de mano distanciamiento social y bueno ya ya quiero que bueno que todo esto pase se los pido a dios se los ruego a la virgen y todo va a pasar pongámonos de acuerdo para cuidar así es bartolita nos vamos en este programa de aniversario los dejamos con el marco musical de una y mil voces valseando festejo así que nos vemos la próxima semana a seguir disfrutando aquí en una y mil voces chau feliz aniversario gente grita de la producción gracias gracias dios mío como decía el maestro oscar avilés este es el balso y y y y y y y y Ay, Rebeca, yo muero por ti, dejo de ti, yo me encuentro abatido, tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador. Aquí me tienes, Fernando, sin poderme consolar, a todas horas te ruego, Ayayay, no me vayas, Rebeca, olvidar. Recuerda cuando acudimos por montes y serranías, cuando la se te mataba, Ayayay, de mis lágrimas bebidas. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Negrito, saca tu lampa que el tío Goyo se va a molestar! ¡Ay, tío Goyo, me siento muy enfermo! ¡No me duele la cintura y no puedo! ¡No me duele la cintura y no puedo! ¡No me duele la cintura y no puedo! ¡Ajá! ¡Eso es! 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 ¡Eso es!